y el verdadero motivo por el que RM no puede conseguir licencia si bien RM es el líder y es el único miembro que no tiene licencia de conducir otros miembros tienen que conducir cuando viajan juntos la opción de transporte preferido de RM es bicicleta e incluso va en bicicleta al trabajo ha tenido miedo de conducir por lo que ha agonizado por tener su licencia de conducir tanto como los miembros han dado a entender que podría ser lo mejor para todos si él nunca se pone al volante lo han ridiculizado por su incapacidad para conducir pero finalmente están de acuerdo en que posiblemente no debería conducir debido a que su reputación de un dios de la destrucción lo aclama Shuga incluso le dijo una vez a RM que no debería conducir por la paz del mundo sin embargo la torpeza y la tendencia de RM a romper todo lo que toca podría no ser la única razón por la que no conduciría Aaron compartió los resultados de un examen ocular la parte superior del papel muestra la receta que necesita para los anteojos que están a la derecha de menos 7.75 y a la izquierda menos 7.50 tiene miopía alta un tipo raro hereditario de miopía de alto grado y astigmatismo un tipo de error de refracción el astigmatismo ocurre cuando la córnea o el cristalino se vuelven más pronuncialmente en una dirección que en otra tiene astigmatismo corneal si su córnea tiene curvas que no coinciden tiene astigmatismo lenticular si su lente tiene curvas que no coinciden su examen de la vista muestra que RM tiene que usar anteojos para ver normalmente de lo contrario su visión es bastante borrosa su astigmatismo dificulta especialmente la conducción nocturna entonces esta podría ser otra razón por la que preferiría no conseguir su licencia y la reacción de Suga no volteando a ver una modelo sin blusa se hace viral el 26 de enero hora local Suga brilló después de hacer su debut como embajador en el desfile de la semana de la moda en París de Valentino como era de esperar el idol se veía impecable e imperturbable específicamente considerando que era el evento principal del programa todos querían probar al idol mientras mostraba su popularidad entre las estrellas del evento como muchos desfiles de moda Valentino llamó la atención por su apariencia poco convencional durante el desfile si bien la mayoría de las estrellas que asistieron incluido el cantante británico Sam Smith no pudieron apartar la vista de los deslumbrantes looks y Suga llamó la atención por sus divertidas reacciones a algunos de los atuendos más exitosos en particular una modelo definitivamente llamó la atención con un atuendo que mostraba su pecho con una blusa de malla transparente si bien la mayoría de los invitados no podían apartar la vista de la modelo mientras caminaba por la pasarela los ojos de Suga se quedaron pegados al escenario principal y no siguieron a los demás mientras la modelo caminaba por la pasarela otra modelo bajó y aunque estaban completamente cubiertos de pedrería y encaje todavía era bastante atrevido una vez más mientras los demás invitados seguían a la modelo por la pasarela los ojos de Suga permanecieron pegados al escenario y en una sola posición tan divertido como fue parecía algo común con Suga quien mantuvo sus ojos al frente para todas las modelos especialmente si mostraban algo de piel cuando se compartieron los videos los ARMY no pudieron superar la reacción del idol bromeando diciendo que Suga se mantenía PG y respetuoso para no mirar y Suga dice que no se reunirá con el grupo cuando termine su servicio según se reveló en redes Suga ya se encuentra planificando lo que hará después de hacer su servicio él dijo en su programa Suchu y Ta teniendo incluso que invitar a su compañero RM en donde ambos idearon lo que podría ser la reunión de BTS cuando todos los integrantes cumplan con el requisito parece que Suga ya tiene planes después de su servicio militar y es que se dio a conocer un plan que el idol tiene y según los rumores Suga quiere tener su propio sello musical de hip hop otros de sus compañeros apoyaron su idea pese a que esto implique que no se reunirá con sus compañeros después de terminar con su servicio militar esto no significa que Suga se retirará de Bangtan solo que primero hará los planes que tiene en base a crear su sello discográfico pero la reunión con su grupo vendrá después de que logre hacer este plan y su nueva meta y Jimin revela que volverá a trabajar en solitario aunque el artista se destaca gracias a su talento y personalidad podría firmar contratos con empresas no necesariamente ligadas a la industria de la música el artista en medio de una entrevista que concedió fue honesto revelando el progreso de su carrera en solitario y admitió que no ha considerado seguir trabajando solo en todas las ocasiones debido a que es un proceso mucho más complejo siento mucha presión durante los dos últimos años puse mis sentimientos y pensamientos en el álbum cronológicamente admitió el artista y afirmó modestamente que ARMY no debería esperar algo extremadamente grandioso ya que estoy trabajando en un álbum como este por primera vez se puede lanzar así tengo muchos pensamientos como ese lo que me hace modificar más y hacerlo de nuevo así que más de que los fans esperen puede parecer que llegará tarde agregando que al estar con sus compañeros puede compartir todas sus ideas y lograr un buen álbum pero al estar solo es más difícil realizar un buen trabajo aún así sabemos que será un gran álbum y ARMY presenta su nueva compañera el idol se ha atrevido en varias ocasiones a hablar sobre algunos aspectos de su vida privada incluidos amigos sus únicas relaciones que ha tenido o algunos de sus compañeros a través de las redes ARMY compartió una foto al lado de su compañera de nombre Moni su mascota a quien no fue posible ver con frecuencia hasta el año 2019 el idol compartió algunas fotos de ella y quien se robó el corazón de todos los fans y seguidores ARMY dijo que su novia es la misma desde hace muchos años y sus compañeros revelan que es una de las personas más importantes en su vida y dicen que Jenny salió con un hombre casado y supuestamente filmó contenido para adultos ella fue acusada de no por debido a que algunos internautas chinos tenían malas intenciones y retomaron sus fotos junto al famoso diseñador francés simon porte ya que es muse los internautas aseguran que Jenny lo abrazó y besó de manera erótica cuando estuvo con él en un evento en parís francia se nota claramente las malas intenciones de estas personas porque las supuestas pruebas son falsas y Jenny no tiene ningún romance con simon ya que muse bling exige a yg que tome cartas en el asunto y defienda a su idol pero los fans no están perdiendo el tiempo defendiendo al artista en redes sociales algunos chinos en huevo están haciendo rumores no por sobre Jenny pensando que los abrazos y los besos de Jenny y ya que smooth eran éticos qué les pasa a estos chinos se quejó un fan en twitter y Gracias.